¡Bandera Verde, inicio de conferencia! ¡Vamos! ¡Eucarístico! ¡Eucarístico! ¡Vamos, Eucarístico! ¡Eucarístico! ¡Vamos, Eucarístico! ¡Eucarístico! ¡Rite en alto los colores! ¡Molado, negro, blanco, blanco! ¡Molado, negro, blanco, blanco! ¡Molado, negro, blanco, blanco! ¡Molado, negro, blanco, blanco! ¡Eucarístico! ¡Molado, negro, blanco, blanco! ¡Eucarístico! ¡Molado, negro, blanco! ¡Molado, negro, blanco! ¡Molado, negro, blanco, blanco! ¡Molado, negro, blanco! ¡Molado, negro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!